27 colectivos feministas protestaron por los feminicidios y las desaparecidas, exigiendo justicia y alto a la impunidad, por lo que Ciudadanos y un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado ofrecieron sus comentarios sobre esta manifestación pacífica organizada con motivo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. En el transcurso de la marcha se observó personal femenil de la Policía Municipal a pie y en motocicleta para proteger y vigilar que se desarrollara en completo orden. También había caminando personal de la Dirección de Protección Civil y ocho observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, Antonio Martín comentó el motivo de su presencia en la marcha. Estamos en vigilia de que se respete el derecho a manifestación de estar a una de las participantes de aquí. Desde que hicieron manifestación hasta ese punto, ¿cómo ha visto el desarrollo de esta manifestación? Pues, el desarrollo, pues, como en redes y como cualquiera de las instituciones, las profesiones pueden ver, pues, en verdad, en esta ocasión ha sido pacífica y nosotros todos estamos como observadores en vigilia de que la autoridad respete el privilegio de la manifestación. ¿Ustedes están tomando algunas anotaciones? ¿Cuál es el registro de esta? Nosotros el registro, básicamente, como les comenté, tomamos observaciones cuando la autoridad interviene en alguna situación. Ahorita, como podrán ver, los elementos de la Policía Municipal igual están observantes al igual y salvaguardando a los integrantes de cada una de las manifestaciones y los elementos de tránsito a la fialidad. También tenemos personales de protección civil con paramédicos. Entonces, hay una buena colaboración para que la… para que sean escuchadas las compañeras. La protesta feminista inició desde la Plaza de la Reforma, donde colocaron una galería con las fotografías de mujeres desaparecidas. Luego llegaron a la segunda estación en la Glorieta del Ceviche, donde realizaron una exposición de zapatos rojos, muñecas y peluches en memoria de niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido violencia sexual. Al llegar a la tercera estación, en la entrada de la zona hotelera, donde se colocaron cruces rosas y letreros contra el machismo por la violencia social y mediática, una mujer que marchaba al costado del contingente opinó que es legítima la libre manifestación, pero siempre debe imperar el respeto, la paz y el amor. Pero estamos nosotros más aquí nosotros para decir, sabes que hay una opción más. Y esa opción es la opción por la vía de la paz, es la opción por la vía del amor, es la opción por la vía de la reconciliación, primero con nosotros mismos, para tener reconciliación y paz con todos los demás. Caminando hacia la cuarta parada sobre la avenida Bonampac, un joven observaba tranquilo el paso del contingente y accedió a comentar que está de acuerdo con la manifestación. La marcha culminó en la entrada del malecón Tajamar, donde las manifestantes se concentraron para presenciar un concierto artístico con el coro Voces con Causa.